Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece Cliffjumper y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente a este Cliffjumper, precisamente en su modo robot bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, por ejemplo aquí al lado de Bumblebee también transformado en su modo vehículo y bueno, como sabemos es un Porsche 935 precisamente y bueno, y acá podemos verlo precisamente al lado de Bumblebee, también en su modo robot y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, en su modo alterno desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo parado detrás de Bumblebee bueno, y acá podemos verlo desde la parte de abajo su modo vehículo y con su arma guardada en lo que es el chasis, la base bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo desde la vista... o sea, no, perdón, acá podemos ver tanto a Cliffjumper como a Bumblebee visto desde la parte posterior bueno, y acá podemos ver una comparativa entre lo que es el modo vehículo, la versión juguete y la versión animada precisamente, y podemos ver ahí que dentro de la sección interior del modo vehículo de Cliffjumper está SpikeWidWiki bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao